hola que tal amigos de la página Dani Barrón, acordeonazos, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas dependiendo de la hora que llegues a ver este video antes que nada te quiero agradecer por tomarte el tiempo para ver estos videos y vamonos, luego luego caminos de Michoacán como dice el titulo del video en varios tonos para que tu veas también que tono te queda a tu garganta y no te esfuerces y que bueno que estoy haciendo este video porque ahorita ahorita les puedo decir que no estoy al 100 en la garganta y estoy reposando la garganta pero dije voy a hacer este video para que se den una idea de que si en un que puedan acomodarse en un tono mucho más bajo para aquellos colegas músicos que no se pueden dar el lujo de reposar y que ya por ejemplo ahorita tienen a lo mejor una infección en la garganta un dolor de garganta y tienen que salir que no es lo más recomendado que sigas trabajando vocalmente hasta que sanes pero hay muchas personas que no se pueden dar este lujo de de dejar la chamba entonces por ejemplo ahí les va caminos de Michoacán yo por ejemplo la toco en acordeón de fa posición sol cuando cuando estoy al 100 esta canción es del maestro bulmaro bermúdez gómez oriundo de Michoacán y uno de tantos intérpretes es el maestro Federico Villa fíjense ahorita ya estoy ya empiezo a enroncarme yo la toco aquí cuando estoy al 100 sale pero por ejemplo vamos a vamos a posiciones esto sería posición do acordeón de fa posición do vamos a posiciones porque si no se me van a hacer bolas a ver si sale porque pues no las he practicado cariñito donde te hallas con quien te andarás esto sería como para una voz de de dama posición do posición re reposición mi a ver como salía a ver mira posición fa ahí disculpen los errores pero es que como no son tonos los cuales yo frecuento esos son como recursos por si ya va a acompañar a otra persona más grave más aguda si es una dama pues va a ser más aguda si es alguien más más grave como la tesitura de Valentina y Salde pues ahí lo vas acompañando ojo yo nada más te estoy dando la idea de cómo se escuchan para que tú veas la posición ahorita en las condiciones en las que estoy yo creo que la posición sol pero sonido fa es la que más o menos me quedaría ahorita ahorita que estoy un poquito malillo de la garganta entonces ya cariño donde te hallas con quien te andarás paseando resiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas nomás por ti preguntando caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando si saben en dónde están porque me la estás negando díganle que ando en Saguayo y voy pa' ciudad de Hidalgo y así sería por ejemplo porque ya la estoy bajando a un tono de lo cual yo estoy acostumbrado ahorita por eso por eso les digo que es importante que no es obligación no es obligación pero es importante y se siente bien chido buscarle buscar la alternativa si ya tienes tres acordeones con los cuales puedas este tocar en diferentes tonos en la misma posición puta felicidades no pero si por ejemplo nada más tienes un solo acordeón y por ejemplo vamos a suponer si siempre estoy acostumbrado en dicho acordeón obviamente aquí yo estoy acostumbrado en esta caminos de Michoacán y fue los que voy pasando obviamente ahí es cuando está uno pues al cien pero como no estás tú te bajas y si no estás ahí pues te vuelves a bajar caminos de Michoacán huevos que voy pasando si saben en dónde están porque me la estás negando negale que ando en Zaguayo y voy pa' ciudad de Hidalgo sale entonces fíjense que bonito es saberte si no al cien una canción es bien bonito sacarla en diferentes tonos para la comodidad tuya por ejemplo es como como dice el doctor ahorita a descansar a guardar reposo y ya en unos 3-4 días ya te repones eso es lo bueno que hay oportunidad de reposar pero yo entiendo que hay muchos colegas muchos colegas músicos que no se pueden dar el lujo de reposar pues entonces ayúdala a tu garganta bajándola más y más tonos para que llegue un momento en donde donde no te esfuerces y que todo quede el esfuerzo quede abajo de una línea que no haga que tu garganta se oiga fea ¿no? sale entonces posición 2 ya nos la echamos re mi fa sol hasta la la pues ahí es mi tono original me encanta me encanta mucho hacer unas melodías con pisadas me gusta mucho como se ve la mano ¿sale? posición la posición la sostenido caminos caminos de Michoacán pueblos que voy pasando ese ya no es mi tono ese ya para una voz más grave más aguda perdón entonces pues el acordeón hay varios tonos yo nunca te voy a decir que tiene todos porque pues si llegas a tener si a lo mejor este si habrá unos dos o tres tonos pero ya se oyen muy mochas ¿no? en mi punto de vista personal pero pues ahí les ahí les dejo el video espero que les haya funcionado un poquito que Dios me los bendiga papá Dios con ustedes y recuerden que la la familia es primero y echarle muchas ganas a a la vida a la vida a la vida en general que Dios me los bendiga ánimo